El día de hoy les voy a hablar sobre la comunicación interauricular o defecto del septo atrial. A manera de introducción, estos defectos corresponden al segundo defecto cardíaco congénito más frecuente después de la comunicación interventricular. Este consiste en una apertura normal en el tabique auricular que va a permitir una comunicación entre ambas aurículas. Debido a la baja presión en las aurículas, los pacientes por lo general van a ser asintomáticos, pero con el tiempo va a desarrollarse una insuficiencia cardíaca congestiva gradual de alto gasto, tornándose asintomática alrededor de los 30 años. El diagnóstico de esta patología principalmente va a ser por ecocardiografía. Dentro de la clasificación tenemos los shunts de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Dentro de los shunts de izquierda a derecha tenemos el ostium secundum, que representa el 70 al 90% de los casos. El ostium premium, que está por lo general asociado a defectos del septo auriculoventricular, el seno venoso y el seno coronario sin techo. Y dentro de los shunts de derecha a izquierda tenemos al foramen oval permeable. Estas condiciones van a ser por lo general aisladas o también pueden estar asociadas a otros defectos cardíacos congénitos. Y las secuelas de esta patología van a relacionarse con el shunt de izquierda a derecha de larga data. Bueno, dentro de la clínica la mayoría de pacientes van a ser asintomáticos. Y si es que son diagnosticados en edades tempranas van a ser principalmente por detección de soplos en chequeos médicos de rutina. Los síntomas van a tornarse un poco más sutiles alrededor de la segunda década de vida y van a ser más notorios en la edad adulta. Estos síntomas son fatiga, intolerancia al ejercicio, síncope, disnia y palpitaciones. A la larga todos estos van a conducir a una hipertensión pulmonar severa. Los defectos tipo osteoprimum que son asociados a defectos del septo auriculoventricular tienen más probabilidades de ser sintomáticos en edades más tempranas donde vamos a encontrar principalmente ruidos cardíacos anormales. Los pacientes con síndrome de Down y enfermedad cardíaca congénita van a presentar este tipo de defectos hasta en un 65% de los casos. El síndrome de Holt-Oram consiste en una comunicación interauricular asociado a anomalías de las extremidades superiores. También van a estar asociados a otro tipo de deformidades y dentro de su fisiopatología va a ser principalmente por una sobrecarga de volumen donde vamos a encontrar el Schunz izquierda-derecha de baja presión o Schunz izquierda-derecha de alta presión. Eventualmente todos estos defectos o Schunz van a conducir a una hipertensión pulmonar si es que no son tratadas oportunamente. El osteum secundum va a ser diagnosticado generalmente en isolación y muchos niños van a presentar un cierre espontáneo. Estos van a requerir una reparación quirúrgica o percutánea si es que el ratio entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es mayor a 1.51, donde lo normal es 1.1 o si el defecto es mayor a 10 milímetros. Los defectos del tipo osteum primum que son asociados al efecto del tabique aurículo-ventricular son más graves por lo que requieren reparación quirúrgica más temprana. Asimismo como defectos del seno venoso también requieren reparación quirúrgica debido a la compleja anatomía. Dentro de los hallazgos en imagen la principal pista diagnóstica que vamos a encontrar es un defecto en el tabique auricular visto en cualquier modalidad de imagen excepcional. Los pacientes con foramen normal permeable van a ser únicamente sintomáticos cuando existen elevaciones de las presiones a nivel de las cavidades cardíacas derechas que por lo general son transitorias. Una de las principales consternaciones en estos pacientes es el desarrollo de accidentes cerebrovasculares y también se ha visto que están asociadas a migrañas. En el osteum secundum vamos a observar un defecto a nivel de la fosa oval. En el osteum primum vamos a encontrar que la comunicación interauricular se ubica entre la porción anterior e inferior del tabique y a nivel de las válvulas auriculoventriculares. En el seno coronario sin techo vamos a encontrar un defecto entre la aurícula izquierda y el techo del seno coronario. En cuanto al seno venoso tenemos el tipo superior donde vamos a encontrar un defecto a nivel posterior a la fosa oval y el tipo inferior donde vamos a encontrar el defecto a nivel de la paleda auricular derecha y póstero inferior. En cuanto a los hallazgos radiográficos la mayoría de pacientes con defectos menores van a presentar radiografías de tórax normales. Lo contrario pasa con defectos grandes donde vamos a encontrar ya hallazgos como cardiomegalia leve, arteria pulmonar normal o aumenta de tamaño y aumento de la vascularidad de derivación. Aquí tenemos un ejemplo de un niño de 4 años donde observamos una silueta cardíaca aumentada de tamaño a expensas de las cavidades izquierdas así como también un aumento de la vascularidad pulmonar. En este otro ejemplo tenemos un niño de 10 años con una silueta cardíaca dentro de la normalidad pero un incremento ligero a nivel de la apéndice atrial izquierdo y aumento de la vascularidad periférica pulmonar. En este otro ejemplo observamos una silueta cardíaca que podría considerarse normal en un niño de 10 años pero una vascularidad pulmonar incrementada. La tomografía nos va a ayudar principalmente a detectar defectos a nivel del tabique auricular así como también ver hipertrofia de la aurícula derecha, ventrículo derecho y de la arteria pulmonar. También nos va a ayudar a localizar otras lesiones congénitas asociadas y también nos va a brindar y proporcionar información funcional volumétrica. En esta angiotomografía cardíaca cortaxial podemos observar un defecto a nivel de la fosa oval tipo secundum. La resonancia magnética nos va a ayudar principalmente con sus secuencias dinámicas así como también para determinar la velocidad de contraste en fase donde vamos a objetivar el ratio entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho y este nos va a servir principalmente con efectos comparativos post quirúrgicos. En este corte de cuatro cámaras podemos observar un defecto a nivel de la porción membranosa del septo interauricular que corresponde a un defecto tipo primum. En este otro corte, en una secuencia steady state, podemos observar este artefacto de flujo a través de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha que corresponde a un defecto tipo secundum. Como recomendación vamos a utilizar la ecocardiografía para realizar el diagnóstico primario, pero también podemos apoyarnos en la cardiorresonancia magnética para determinar función, flujo y anatomía cardíaca. Ahora les voy a hablar sobre la comunicación interventricular o defecto del septo ventricular. Esta patología se define como defectos en las distintas porciones del septo interventricular que va a permitir una comunicación hemodinámica entre ambos ventrículos. Las enfermedades cardíacas congénitas representan al 20% de enfermedades cardíacas congénitas. Estas pueden ser aisladas o asociadas a otras condiciones cardíacas. Es la enfermedad cardíaca congénita más común en niños y la segunda más común en adultos. Va a estar asociada hasta en el 48% de los casos con trisonía 21. Tiene una incidencia de 1 en 400 nacimientos y su diagnóstico igualmente va a ser con ecocardiografía. La fisiopatología va a estar determinada según el tamaño del defecto, donde los defectos pequeños van a tener una alta resistencia al flujo resultando en pequeños shunts, mientras que los defectos grandes van a ser considerados aquellos que tengan un tamaño aproximado al de la aorta. Los shunts de alto flujo van a aumentar el trabajo a nivel del ventrículo derecho, aumentando el volumen y el retorno venoso hacia las cavidades izquierdas. Vamos a encontrarnos con sobrecarga de volumen marcada, por lo que los niños van a presentar taquicardia e insuficiencia cardíaca congestiva. A largo plazo, todo este aumento de flujo a nivel de las arterias pulmonares va a lesionarlas y va a producir hipertensión pulmonar. En cuanto a la presentación clínica, los recién nacidos con defectos pequeños van a ser asintomáticos. Esto debido a las altas resistencias pulmonares que presentan los recién nacidos, la cual disminuye gradualmente con el paso de los años. Ante shunts moderados y grandes, los síntomas van a ser más marcados en los primeros meses. Va a presentarse de igual manera en hombres que en mujeres y los síntomas van a depender del tamaño del defecto, así como de defectos asociados y la presión vascular pulmonar. Niños que presenten defectos pequeños pueden ser asintomáticos o presentar algún tipo de soplo y los niños que presenten defectos moderados a grandes van a presentar taquicardia, taquicardia, diaforesis, falta de crecimiento. Esto va a conducir a la larga a insuficiencia cardíaca congestiva. Estos van a clasificarse según localización en membranosos de entrada, defectos musculares y defectos de salida. Dentro de los hallazgos en imagen, en la radiografía de tórax vamos a encontrarnos con cardiomegalia por hipertrofia de la aurícula izquierda asociado a un aumento de la vascularidad pulmonar en niños de tamaño pequeño. En cualquiera de las modalidades seccionales también vamos a encontrar un defecto a nivel del septo interventricular. En cuanto al defecto membranoso, este se va a ubicar por debajo de la válvula aórtica, a este nivel. Como podemos observar, su íntima relación con la válvula aórtica a la larga pudiendo producir algún tipo de insuficiencia valvular. En los defectos de entrada, estos van a ubicarse posterior y debajo de la válvula septal, que está en relación con la válvula tricúspide. Igualmente puede producir algún tipo de defecto valvular a la larga. En los defectos de salida, estos van a ubicarse a cualquier nivel de los tractos de salida. Y en los defectos musculares, estos van a ubicarse en cualquier lugar de la porción muscular del tabique interventricular. Como podemos observar este ejemplo, estos múltiples defectos que se denominan el queso suizo. En cuanto a los hallazgos radiográficos, pacientes que presenten defectos pequeños pueden presentar estudios normales. Pacientes que presenten defectos moderados a grandes vamos a encontrar en la radiografía de tórax con cardiomegalia, aumento de la arteria pulmonar, aumento de la aurícula izquierda y generalmente una pequeña aorta. Así como también vamos a poder observar signos de hiperinflación en schunz grandes. Aquí tenemos un ejemplo de un niño de dos años con una silueta cardíaca dentro de la normalidad y aumento de la oscularidad pulmonar. Este otro ejemplo, esta vista anteroposterior y lateral, nos muestra una silueta cardíaca incrementada de tamaño, así como incremento de la vascularidad pulmonar. Y en esta proyección lateral vemos una disminución del espacio retroesternal por hipertrofia de cavidades derechas. En cuanto a la tomografía, esta nos va a ayudar para un detalle anatómico, funcional y volumétrico. Así como también para planificar el cierre percutáneo con dispositivo con las reconstrucciones tridimensionales. Aquí podemos observar en este corte axial un septo interventricular con defectos, varios defectos en su porción caudal, que sería un defecto tipo muscular, tipo queso suizo. Este otro corte axial, angiotomografía, nos muestra este gran defecto que une y permite el paso entre ambos ventrículos en un paciente con síndrome de Down, el cual nos muestra también una dextrocardia. La resonancia magnética nos va a ayudar principalmente con sus secuencias dinámicas, así como también para evaluar el detalle anatómico, la función fisiológica y morfológica en las distintas secuencias. Al igual que en el defecto del septo interauricular, vamos a evaluar el ratio entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que igualmente, si es que es mayor a 1.51, nos va a indicar un cierre del defecto del septo ventricular. En este corte de tres cámaras podemos observar un aneurisma del septo interventricular que protuye hacia el ventrículo derecho. El cual representa un cierre espontáneo de la comunicación interventricular. Como conclusión, los defectos pequeños del septo interventricular van a cerrar espontáneamente, en la mayoría de los casos, mientras que los chunks más grandes van a conducir a enfermedad vascular pulmonar. En este ejemplo, podemos observar a este paciente con una silueta cardíaca incrementada de tamaño, con incremento de la vascularidad pulmonar y varios dispositivos de cierre a nivel del tabique interventricular. El tratamiento va a depender de algunos factores, como el sitio del defecto. Vamos a utilizar un cierre percutáneo, por lo general en lesiones o defectos del septo muscular. Y en defectos moderados y grandes, los pacientes van a ser tratados médicamente, previo a la resolución quirúrgica, con diuréticos y fármacos para reducir la postcarga. ¡Gracias! ¡Gracias!